. Prefiero sororidad. Moria Kassan destrozoa. . Es la one del mundo del espectáculo porque no se calla nada y su lengua karateka está dispuesta a destrozar a cualquiera que se le cruce en el camino. . En esta ocasión, su víctima fue un conductora de un programa de la farándula, ella realizó un comentario en una publicación en la que aparece una foto retro de Moria Kassan y la diva la destrozó. . Parece que el rol de conductora las confrontó o directamente el comentario irónico de Carla Conte no fue bien recibido por la conductora de Incorrectas. . Siempre tan sorora ella, comentó la líder de Confrontado sobre un posteo que tenía una imagen con una tapa de revista retro de Moria mostrando sus curvas. . Sin embargo, el mensaje de Carla obtuvo una respuesta inmediata e inesperada, ¿viste reina? Prefiero sororidad a almohadillas o reteo y da que pena que cuando te cortaron la pollerita no te fuiste, pero igual ganaste el certamen almohadilla con fronta y en tu programa baby, respondió Moria e incitó a un posible cruce a la ex del bailando. . . La respuesta de Kazan fue más picante, ya que no se conformó y agregó otro misil, saludos a tu mami que cuando viniste a hacer un reemplazo en el bailando me la presentaste como una gran fan mi almohadilla seguí tratando de hacer alquimia con el barro. . . Saludos a todo el panel, sobre todo al gran arroba franco torchia, manifestó la diva ortomolecular en su cuenta de Twitter. . . Parece que un nuevo conflicto mediático se asoma y el escenario que inició el cruce entre las famosas fue virtual. . El comentario de Conte generó la explosiva reacción del ex jurado del bailando, quien siempre está dispuesta a responder sin piedad y esta vez no fue la excepción por lo que mostró sus lapidarias estrategias. . Es la guan del mundo del espectáculo porque no se calla nada y su lengua karateka está dispuesta a destrozar a cualquiera que se le cruce en el camino. . En esta ocasión, su víctima fue un conductora de un programa de la farándula, ella realizó un comentario en una publicación en la que aparece una foto retro de Moria Kazan y la diva la destrozó. . Parece que el rol de conductora las confrontó o directamente el comentario irónico de Carla Conte no fue bien recibido por la conductora de Incorrectas. . Siempre tan sorora ella, comentó la líder de Confrontado sobre un posteo que tenía una imagen con una tapa de revista Retro de Moria mostrando sus curvas. . Sin embargo, el mensaje de Carla obtuvo una respuesta inmediata e inesperada, ¿viste reina? Prefiero sororidad a Almohadilla Soreteo y da que pena que cuando te cortaron la pollerita no te fuiste, pero igual ganaste el certamen Almohadilla Confrontay en tu programa baby, respondió Moria e incitó a un posible cruce a la ex del bailando. . La respuesta de Kazan fue más picante, ya que no se conformó y agregó otro misil, saludos a tu mami que cuando viniste a hacer un reemplazo en el bailando me la presentaste como una gran fan mi Almohadilla seguí tratando de hacer alquimia con el barro. Saludos a todo el panel, sobre todo el gran arroba francotorchia, manifestó la diva ortomolecular en su cuenta de Twitter. Parece que un nuevo conflicto mediático se asoma y el escenario que inició el cruce entre las famosas fue virtual. El comentario de Conte generó la explosiva reacción del ex jurado del bailando, quien siempre está dispuesta a responder sin piedad y esta vez no fue la excepción por lo que mostró sus lapidarias estrategias. Es la guan del mundo del espectáculo porque no se calla nada y su lengua karateka está dispuesta a destrozar a cualquiera que se le cruce en el camino. En esta ocasión, su víctima fue un conductora de un programa de la farándula, ella realizó un comentario en una publicación en la que aparece una foto retro de Moria Kazan y la diva la destrozó. Parece que el rol de conductora las confrontó o directamente el comentario irónico de Carla Conte no fue bien recibido por la conductora de Incorrectas. Siempre tan sorora ella, comentó la líder de Confrontado sobre un posteo que tenía una imagen con una tapa de revista Retro de Moria mostrando sus curvas. Sin embargo, el mensaje de Carla obtuvo una respuesta inmediata e inesperada, ¿viste reina? Prefiero sororidad a Almohadilla Soreteo y da que pena que cuando te cortaron la pollerita no te fuiste, pero igual ganaste el certamen Almohadilla Confrontay en tu programa baby, respondió Moria e incitó a un posible cruce a la ex del bailando. La respuesta de Kazan fue más picante, ya que no se conformó y agregó otro misil, saludos a tu mami que cuando viniste a hacer un reemplazo en el bailando me la presentaste como una gran fan Mi Almohadilla seguí tratando de hacer alquimia con el barro. Saludos a todo el panel, sobre todo el gran arroba Franco Torchia, manifestó la diva ortomolecular en su cuenta de Twitter. Parece que un nuevo conflicto mediático se asoma y el escenario que inició el cruce entre las famosas fue virtual. El comentario de Conte generó la explosiva reacción del ex jurado del bailando, quien siempre está dispuesta a responder sin piedad y esta vez no fue la excepción por lo que mostró sus lapidarias estrategias. Es la guan del mundo del espectáculo porque no se calla nada y su lengua karateka está dispuesta a destrozar a cualquiera que se le cruce en el camino. En esta ocasión, su víctima fue un conductora de un programa de la farándula, ella realizó un comentario en una publicación en la que aparece una foto retro de Moria Kazan y la diva la destrozó. Parece que el rol de conductora las confrontó o directamente el comentario irónico de Carla Conte no fue bien recibido por la conductora de Incorrectas. Siempre tan sorora ella, comentó la líder de Confrontado sobre un posteo que tenía una imagen con una tapa de revista Retro de Moria mostrando sus curvas. Sin embargo, el mensaje de Carla obtuvo una respuesta inmediata e inesperada, ¿viste reina? Prefiero sororidad a almohadillas o reteo y da que pena que cuando te cortaron la pollerita no te fuiste, pero igual ganaste el certamen almohadilla confronta en tu programa baby, respondió Moria e incitó a un posible cruce a la ex del bailando. La respuesta de Kazan fue más picante, ya que no se conformó y agregó otro misil, saludos a tu mami que cuando viniste a hacer un reemplazo en el bailando me la presentaste como una gran fan mi almohadilla seguí tratando de hacer alquimia con el barro. Saludos a todo el panel, sobre todo el gran arroba francotorchía, manifestó la diva ortomolecular en su cuenta de Twitter. Parece que un nuevo conflicto mediático se asoma y el escenario que inició el cruce entre las famosas fue virtual. El comentario de Conte generó la explosiva reacción del ex jurado del bailando, quien siempre está dispuesta a responder sin piedad y esta vez no fue la excepción por lo que mostró sus lapidarias estrategias. ¡Suscríbete al canal!